Andrea, ¿no quieres dar más compresión de la competencia? Bueno, un poquito triste y satisfecha por el juego de hoy. Creo que no nos salieron mucho las cosas, lo que nos faltó fue mucha actitud. Pero, pues bueno, ya lo que pasó pasó y mañana vamos a cerrar bien la competencia, que es el último juego que nos queda. Andrea, ¿me puedes platicar un poco sobre tu relación con la competencia? Bueno, estoy muy contenta por todos los niños que nos vienen a apoyar. Estamos muy felices todo el equipo. Sí nos sentimos muy queridas por aquí, por Italia. Pero, digo, muy muy felices por todos los niños que hay y toda la gente que nos apoya. ¿Han llamado la atención de México? Sí, bueno, nuestro entrenador nos ha comentado que todos están un poquito sorprendidos por el nivel que tenemos. Y hemos trabajado mucho para tenerlo. Y pues nada, feliz, feliz de poder estar acá y poder demostrar que México es un buen equipo.